Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links, en esta ocasión con las novedades que tenemos que sobre todo destaca la Copa KC, una nueva Copa KC, en este caso como podemos ver hasta el día 17 de abril, como siempre con dos fases, una del 14 al 4, la primera fase, y la segunda fase del 14 al 17, aunque como siempre si no te clasificas para la segunda fase puedes seguir jugando del 14 al 17 para llegar a la segunda fase. Como en anteriores Copas KC no se reduce el nivel de duelista del 2 al 15, tampoco en el 17 y tampoco en el 20 porque es el último nivel, y una vez que alcances el nivel de duelista 20 alcanzarás la segunda fase. Vamos a ver las instrucciones para la primera fase que es la que está activa, entra en la Copa KC desde el Estadio JCC, Bueno, como siempre, lucha para aumentar tu nivel de duelista e intenta llegar a tu nivel de duelista antes de que empiece la segunda fase el 14 de abril. Como siempre, dependiendo de la clasificación de la temporada anterior de duelos igualados, empezaremos con un nivel de duelista 3, 5, 7 o 10, y los que tengan el título de rey de duelos en la temporada 86 de duelos igualados recibirán directamente la invitación para la segunda fase. Y aquellos que no hayan participado en la temporada 86 de duelos igualados empezarán con el nivel de duelista 1, así que eso es lo que tenemos que ver, aparte de que me imagino que por duelos-recompensas, bueno, aquí tenemos las recompensas del evento anterior, un tablero y unas fundas, y nos vuelven a meter joyas X, con lo cual con jugar 4 duelos de la Copa KC al día, podremos obtener 50 gemas y las 100 joyas X. Como siempre, vamos a echarle un vistazo a lo que tenemos, 5 sobres especiales, vamos a echar un vistazo de este sobre donde destacan dragón blanco, dragón negro, mago oscuro, y luego tenemos archidemonio del trance, pollo sónico, controlador de enemigos, polimerización y el metalmorph, a ver si en este sobre ya tengo todas las copias a 3 de las cartas, luego tenemos este sobre donde tenemos a Yubel, a la chica del mago oscuro, al héroe elemental Neos, en este caso con otro diseño, cañón ciberoscuro, reciclador de chatarra, túnica del mago, la jinn, el genio de la lámpara mística, la furia de Neox, y el despegue de los huevos revueltos, sobre especial 3, donde tenemos la estación orbital 7, el rugidragón de trueno, la dama de aqua, kuribo, el espejo de hielo, el metalmorph, la versión distinta, el dragomet y el dragón de metal de ojos rojos, en este caso como cartas ultra raras y super raras. Vamos al sobre especial 4, donde tenemos la carta de oráculo arpía, el héroe elemental Phonis Enforce, la carta de amistad, Gaia el caballero feroz, mago del tiempo, otra versión de kuribo, que hace lo mismo pero es otra versión, el reno kuribo y la enfermera con vacuna. Aparte de otras variaciones, tanto del héroe elemental Sparman, como del héroe elemental Alado, como Burtinatrix. Al final si tienes las otras versiones, lo único que cambia es la ilustración. Y luego aquí tenemos el mago oscuro, el dragón de la estrella fugaz, rayo utopía Leo definitivo, Guildford el relámpago, coleccionista de fichas, amo de las calaveras, cañonero fantasma, kuribo alado y tiragón bebé, aparte de cartas como siempre raras y normales, para aquellos que les falte alguna copia de estas cartas. O busques sacar una segunda o una tercera copia si tienes suerte con las joyas ex. Luego también tenemos una nueva temporada de duelos igualados hasta el 1 de mayo. En este caso se ha añadido la carta Duo de Bulldogs. Si controlas un monstruo tipo bestia puedes invocar de modo especial de Teletudez, un cementerio, un trío de Bulldogs. Y otras cartas recomendadas. Se han añadido que se pueden conseguir con los diferentes tickets. Necrofear oscuro con tickets ultra raros. O Yamamandala con tickets super raros. Golgoyle con tickets raros. Y máquina de péndulo con tickets normales. Evidentemente si lleváis tiempo jugando es posible que tengáis estas cartas. No está porque evidentemente es la nueva que han añadido. Como siempre los detalles de los duelos igualados. Para ir llegando a cada rango. Principiante 1, 2 y 3. Bronze del 1 al 7. Plata del 1 al 7. Oro del 1 al 7. Platina del 1 al 7. Leyenda del 1 al 5. Y Rey de los duelos que solo tiene un rango o un nivel. Aquí lo pone. Principiante 1. Luego bronce. Así definitivamente hasta llegar al Rey de los duelos. Hasta el día 12 tenemos en este caso una campaña que nos va a dar el doble de experiencia. Para poder sacar las cartas que en este caso consideran insignia de los duelistas. Ya que sus cartas insignia vienen en cajas. El evento de la copa que hace es hasta el 17. Y hasta el 9 tenemos esto de elegir las cartas joyas, gemas o lo que queramos cada día. Tenemos 3 elecciones y podemos elegir una de ellas. La campaña del sexto aniversario ya está el 29 de febrero. Kiraz llega al portal como otra novedad. Y poco más. Ya vimos el Sabecina en cambio, espero que vamos a repasarlo. Como vemos aquí tenemos la copa que hace hasta el 17. Y va a llegar un mingo de misiones. En este caso junto con la copa KC. Veremos a ver cuándo. Varys en este caso llega a mediados de abril de nuevo para poder conseguirlo y con una nueva habilidad. Y a finales de abril tenemos un nuevo duelista legendario. Con una investigación de misiones de duelo. Y en este caso tenemos duelos antiguos, expedición de duelos y el evento de Varys a mediados de abril. Bueno, vamos a la copa KC. Lo único que tendré que ver es qué deck hacer porque han cambiado la habilidad. En este caso Galaxy Acero de nuestro amigo Kaito. Porque antes nos ponía una carta y ahora nos pone otra. Así que el juego quiere cambiar de mundo lo podremos ver. En este caso Galaxy X y Z ha cambiado la forma de actuar. Manda al cementerio un monstruo galaxia de tu mano y de tu deck. Y luego puedes usar uno de los siguientes efectos una vez por turno. Cada efecto se puede usar una vez por duelo. Añade un neodragón fotónico de ojos galácticos a tu deck extra desde fuera de tu deck. Si invocas por X y Z el neodragón fotónico de ojos galácticos durante este turno. También puedes invocar por X y Z. Si usas como material de fusión el dragón fotónico de ojos galácticos que controlas una sola vez. Esta habilidad se puede usar si empiezas el duelo o deck. Sin contar que el deck extra contenga al menos 10 cartas galaxia. Y que únicamente contenga monstruos fotónicos o galaxia. De hecho, creo que la puedo utilizar. Pero veremos a ver si hay que modificar el deck o incluso modificar y cambiar de personaje. Ya lo veremos. De momento vamos a jugar estos duelos con el deck que tenemos conformado. Pero lo han nerfeado. Porque antes nos daba... En este caso un monstruo que negaba los efectos que nos venía mejor. O la posibilidad de invocar un monstruo del deck extra descartando una carta cualquiera. Ahora hay que descartar monstruos. En este caso. Obligatoriamente. Bueno, vamos a jugar la copa que hace. Evidentemente entramos aquí. Y ya entramos en el nivel duelista 5. Por haber acabado la temporada pasada. En la posición en la cual empezabas en la... Ya a nivel de duelista 5. Vamos a esperar a que cargue la copa KC. Para ver sus recompensas. Bueno. Tenemos un sello de desafío. De la copa KC. Como siempre. Tablero. Difundas. 190 gemas. 5.000 monedas. Y 5 fichas de habilidad. Aparte de si luchas 3 veces 50 gemas. Y si luchas una cuarta vez. 100 joyas X de la copa KC. Que ya hemos visto. Por lo que se puede cambiar. Pero lo que quiero ver en este caso. Son las recompensas. Compensas acumulativas por subir de nivel. Aquí está. Vamos a contar. 160 gemas. 230. 230. Vale. 280. 310. 400. 500. 620. 750. 890. 950 gemas. Si no he contado mal. 10, 20, 30, 40 fichas de habilidad. Aparte de tickets super raros. Tickets raros. Y alguna que otra joya. Con lo cual. Si no he contado mal. En este caso. Tenemos. 950 gemas. De las recompensas. Más. En este caso. Vamos a contar los días. Y también evidentemente. Vamos a multiplicar. Por 50. Para ver. Cuantas. Gemas. Podemos tener. Porque recordemos. Que salió la nueva caja. Con el dragón. Quasar. Y la carta insignia. De. Zone. O zone. O zona. Como lo queramos. Llamar. En este caso. Tenemos. Del 4 al 17. Así que vamos a contar. En este caso. Me salen. 14 días. De evento. Del 4 al 17. Contando ambos. Y lo multiplicamos. Por 50 gemas. Que podemos. Conseguir. Cada día. Son 700. Más. Si llegáramos. Al nivel deudorista. 20. Podríamos llegar a 1650 gemas. Y eso lo dividimos entre las 500 gemas. Y eso lo dividimos entre las 500 gemas. A ver. Me hemos dicho que son 50. Por 14 son 700. 700. Más. Más. 950. Son 1650. Son 1650. Y estas las dividimos. Entre 500. Y me da 701. No puede ser. A ver. A ver. 1650. Entre 500. Entre 500. Vale. Sigo tenemos. La nueva caja. Que obviamente estaba claro que iba a salir. Durante el evento. O cuando acabara el evento. Donde tenemos el monstruo insignia de Zone. O de Zona. O de Zone. Y también tenemos. El dragón Quasar. Vamos a esperar a que cargue. Y lo vemos. Y no sé por qué va tan lento. Cuando he vuelto a descargar los datos del juego. Pero bueno. Para evitar que fuera tan lento. Aquí está. El dragón del Quasar. Fugaz. Y el monstruo insignia. Sefilón. El amo del tiempo definitivo. Aparte de. El Cicalut. Dragón rojo archidemonio. Que. Lanceiro conseguí. Aquí tenemos. El dragón del elevador. Fugaz. El tirano dragón rojo archidemonio. Yacid la malvada de los Jancin. Doncella del tiempo. Colia dos sol farke. También saqué una cautiva dos sol farcorde. Fancia fa sol. Fa sol. Son do. Esta también es do. Esta es fa. A ver si. Seguían do re mi fa sol la. Pero bueno. Aquí está el sol sol. El re. Por eso posiblemente el A. Habrá algún mi también. Y algún re. Y luego. Hylion. El señor del tiempo. No sé si estas que pone dueling son exclusivas del juego como tal. Síndrome de la serpiente oscura. Un capullo rojo. Un fuego crismon. Bueno. Aquí podéis ver. Las cartas. De hecho algunas ya. Estaban en otras cartas. Aunque sea una mini caja. Donde destaca sobre todo el dragón del cuasar fugaz. Y se filó en amo del tiempo definitivo. Y ahora sí que vamos a jugar un par de duelos para. El evento de la copa KC. Obviamente. Vamos aquí a la copa KC. A duelos y ya está. Como hasta el nivel 16 no hay peligro de bajar. Pues independientemente de que ganes o pierdes te van a dar. En este caso las gemas si juegas los duelos. Así que vamos a ver si carga. En este caso en online. No puedo. Jugarlo en online. Así que vamos a esperar a ver. Qué pasa. Que parece que sí que carga. Aunque le está costando. A la aplicación. Funcionar. Si ganas aumentas tu nivel de duelista. El rival. Vale. Voy a colocar. Sacrificarlo. Porque siempre puedo luego sacrificar. El monstruo para. Poner la carta que yo quiera obviamente. Vale. Robas una carta. A ver qué invocas. Te lo voy a colocar boca abajo para evitar que hagas las invocaciones del escolta del rey y de la reina. Bueno. Escolta del príncipe realmente. Y lo malo es que me ha fastidiado. Bueno. O no dentro de lo malo. Invocación por volteo. Vamos a. Vamos a. Evidentemente. Sacrificar. Para jugar. Voy a jugar. Oiga. Tengo que jugar un monstruo. Ahora que lo pienso. Porque si no. No puedo activar la habilidad. Eso es un problema. Pero para jugar la habilidad. Necesito un monstruo. Es que. Antes. Sacrificando la propia galaxia. Cero ya valía. Bueno. Vamos a ver si puedo activar la habilidad o no. Vamos a jugar. Baraja y Renace. Invocamos. Al monstruo. Siempre podemos. Ganar. De varias maneras. No sé nada. Voy a invocar a este. Porque me dice que si invoco al dragón. Puedo jugar. Así que vamos a verlo. Invocamos. Al dragón fotónico. De ojos galácticos. Me va a dar igual. En este caso. Negar cosas. Vamos. En este caso. A transformarlo en este. Lo puedo hacer otra transformación más. Petarle la carta. Luego jugar. E invocar otra copia del dragón cifrado. De ojos galácticos. Y destruirle. Pero para jugar la galaxia. Acero voy a sacrificar. En este caso. Al dragón fotónico. De ojos galácticos. Obviamente. Para. Luego hacer otra invocación. En este caso. En principio. Que pueda. Vamos a esto. Vamos a quitar. Nuestro amigo. Y vamos a destruir. Una de las cartas. Trampa. O mágicas. Que tiene. Ahí el rival. Vale. Estatua con patrón de la angustia. Tenemos acertado en la fuerza del espejo. Y. Cuidado. Porque. Da igual. Eh. Podría haberlo jugado. Sin el otro monstruo. Porque le podemos destruir. El patrón de la angustia. Porque primero hacemos. El dragón cifrado. Este. Espérate. Que hemos ganado el duelo. Si no tiene un curivo en la mano. Le hemos ganado el duelo. Porque es tan fácil. Como hacer invocación especial. Hacer. La transformación. De este monstruo. Le destruimos al. Le transformamos en el dragón cifrado. De ojos galácticos. Y después. Atacamos directamente. Con los dos monstruos. Y como digo. Si no tiene un curivo en la mano. Ha perdido el duelo. Destruimos el patrón de la angustia. Era buena. Su intención. Lo que pasa que. Nos han salido. Todas las cartas necesarias. Para ganar. En dos turnos. Obviamente. Ahora destruimos. Al monstruo. Y se ha rendido. Porque. Obviamente. Parece ser. Que no tenía. A curivo. En la mano. Porque si lo tiene. Obviamente. Uno de los ataques. Lo podría ver. En este caso. Detenido. Pero si. Se ha rendido. Es porque no. Lo tiene. Ahora. Lo que tarde. En cargar el juego. Obviamente. Si salimos. Nos podría dar. Como derrota. Una victoria. Incluso. Como que nos hubiéramos. Desconectado. Y no es. El caso. Y bueno. Pues recibimos. La primera recompensa. Porque obviamente. En su momento. Ya conseguimos. El tablero. Y las. Fundas. Que están dando. En este 2023. De esta copa KC. En este. Sello de duelos. Que. No lo marca. Por aquí. En los eventos. Y para finalizar. Como hace tiempo. Que no abro cartas. Pues vamos a abrir. Cuando me den. La recompensa. Del mundo. Diez sobres. Para. Finalizar. Este vídeo. Porque tampoco. Más. Ya hemos visto. En este caso. Hoy ya sabemos. Cómo funcionará. La copa KC. No voy a jugar. Los cuatro duelos. Porque evidentemente. La aplicación. No es que vaya. Muy bien. Y eso. Queda actualizado. No. Queda ahí. Actualizado. Como tal. Sino que. Actualizado. La aplicación. Volviéndome. Descargar los datos. Pero bueno. Vamos a abrir. Los diez sobres. Y con esto. Finalizamos. A ver. Ojos. Para una doncella del tiempo. Cambio sapo. Secuestraros de cerebros. Y Gabrion. El señor del tiempo. Tres curivos. No hay ojos. Puede. Puede. Y es una carta súper rara. Como la fancia. Fasol. 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 Corde. Es un poquito. El. El. Un acorde. Solfa. Dremia. Resolfa. Resolfa. Corde. Ojo. Tres curivos. Ahora. Creo que no hay nada. Efectivamente. Y me refiero a que no hay nada. Súper raro. Ultra raro. Séptimo sobre. Otra de las cartas. Musicales. El resonador. Synchrom. Noveno sobre. Luz infinita. Y música. Solfa. Corde. Décimo y último sobre. Que no va a tener. Más que un. Péndulo. Mucho. Péndulo. Mucho. Bueno. Hemos sacado. Una carta. Bueno. Dos cartas súper raras. Realmente. Cuando la cargue. La aplicación. Que han sido. Si no me equivoco. Bueno. Tampoco me deja. Seleccionar las cartas. Mientras está pensando. A ver si aparece. Para poder. Obviamente. Despedirnos. Aquí está. Tenemos. La doncella del tiempo. Y la fancia. Fasol. Facorde. Bueno. Pues. Ahora sí. Yo voy a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis ver si os ha gustado. Favorito si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme. Preguntar. Si no hay dudas. Opinion y sugerencias en la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En otros vídeos en el canal de YouTube. O en los directos en Twitch. Adiós.